La Cuket, La Cuket Hola y bienvenidos de nuevo a La Cuket para otra delicia de video Hoy amigos haremos unos dulcecitos divinos y preciosos hechos con fruta que son perfectos para regalar o comer en casita Vamos a hacer Tangulu Tangulu es un dulce típico que se originó en el norte de China hace muchísimo tiempo y que se come sobre todo en invierno pero gracias al mundo del internet está por todos lados son como unas frutitas encapsuladas en azúcar que se ven divinas y es cierto que es como un experimento de ciencia el hacerlas porque si vamos a lidiar con azúcar caliente pero no se preocupen amigos yo les voy a dar todos los trucos que necesitan para que les salga a la perfección así que noten los ingredientes que tienen en la descripción y empecemos El primer paso que vamos a hacer es preparar nuestra fruta normalmente se hace con una fruta que se llama Hawthorne Fruit que realmente es como un tejocote rojo chino pero que es súper difícil de conseguir acá entonces si se pueden hacer con otro tipo de frutas y mientras las preparo les voy a contar la leyenda de este dulcito Se dice que el Tangulu se popularizó allá por el siglo X en la dinastía Song cuando la dama de un emperador chino se enfermó y el médico mandó a conseguirle esas frutitas y a caramelizarlas en azúcar ella se curó y todo el mundo las quiso después y así hasta el día de hoy es un estandarte en las calles de Beijing Estas frutas que tengo aquí también son rigas en vitaminas para curarnos Empezaremos a secar el exterior de las uvas, moras y mandarinas y luego las fresas hay que quitarles el tallo así y las secamos Ya que tenemos la frutita lista vamos a buscarles los palitos correspondientes que les sirvan como para dipearla en la mezcla de azúcar Entonces aquí puedes intentar distintas cosas Puedes usar típicos como palillos de dientes así chiquititos Estos son perfectos como para frutitas pequeñas como las fresas o como las moras Y también te sirven buenísimo los palillos chinos justo para esto O sea los que te dan siempre como cuando pides sushi a domicilio o algo así o no sé lo que vayas a pedir, están perfectos Usando un palillo chino voy a crear una especie de brocheta de uvas ensartándolas así Cuidado y se les olvida secar el juguito que les sale Las mandarinas muchas veces tienen un lado que tiene un hoyo y otro no Así que en este último ensartamos un palito que sea un poco ancho con cuidado También haré brochetitas de mora y para las fresas solo basta con ensartarles un palillo ¡Listo! Otro de mis tips es medir bien los ingredientes amigo Solo vamos a necesitar dos cositas bueno aparte de las frutas azúcar y agua Y todo tiene que estar bien 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 medido Es a dos partes de azúcar por una de agua Mido 200 gramos de azúcar y sin pasarse sin pasarse 100 gramos de agua potable Antes de ponernos con la cocinada lo importante es que tengas también un lugar donde vas a dejar Que se sequen los palitos de frutita Pueden ser cositas que tengan hoyos como este colador o incluso un rallador O sea esto también sirve gente miren Y si no tienes alguna de estas cosas también te va a servir tener si no un plato preparado con papel para hornear Porque si no se te va a pegar la frutita en donde sea clava y se pone Llegó el momento de cocinar las cosas amigos y aquí muchísimo ojo Es muy importante que pongas atención porque el azúcar tiene distintos niveles de cocción O sea una misma cosa agua y azúcar nos puede servir para hacer distintas cosas según la temperatura Que alcance esto o sea desde siropes hasta paletas Nosotros tenemos que llegar al hard crack stage o punto de quebrado grande que ronda los 300 grados Fahrenheit Así que pon atención a todas las imágenes a continuación Añadimos el azúcar y con cuidado el agua después sin que salpique y sin revolver ponemos a cocinar a fuego medio En cuanto empiece a hervir bajamos la temperatura y se deja cocinando así alrededor de unos 10 minutos O hasta que vayas viendo que se vuelve más espesa la mezcla Revisamos temperatura y ya está en 300 Fahrenheit Para comprobar que está sacamos una mini muestra que vertemos en un vaso de agua fría Miren como se solidifica casi instantáneamente Y al sacarlo esto se siente liso así que ya está nuestro azúcar Con cuidadito inclinamos la olla de la mezcla y metemos nuestra frutita cubriéndola solo con una capa Y dejando que escurra el exceso encima de la olla y luego en nuestro colador Hagan lo mismo con el resto y déjense maravillar por lo bonitas y relucientes que se ven estas preciosuras Hay que dejar secando la fruta al menos 10 minutitos así Y después de eso quedan como dulcecitos coloridos Y bueno coquetos ya vieron que sencillo y que bonito queda nuestro tangulo Y una manera de comprobar de que nos quedó bien aparte de lo brillante y bonita que se ve su superficie Es como pasar nuestro dedo por encima una vez ya se ha enfriado claramente Y si se pasa y está como suavecito y se desliza es que nos quedó No nos tiene que quedar pegajosito y de hecho escuchen Esto es una buena señal Entonces ahora voy a probarlo Honestamente juguetos Esto creo que no es una receta que le guste a tu dentista Porque lo que si es cierto es que cuando muerdes este dulce se te quedan los paluejos de el azúcar en las muelas Y está un poquito difícil de sacar A ver está delicioso está super chistosa la manera en la que lo como que lo muerdes Y sientes que estás como que mordiendo algo de cristal y que se rompe Y por dentro pues tienes lo jugosito de la fruta Entonces en ese sentido está buenísima la experiencia Pero si quedó un poco aquí Espero que les haya gustado mucho este video Que lo hagan en su casa Ya vieron lo sencillo que es Y es perfecto como para no sé Hacer una tarde en la que estás aburrido O para regalarle a tu amigo o a esa personita especial En un día especial Entonces te reto que lo hagas Y que me comentes abajito con que frutas o con que cosas hiciste el Tangulu También si quieres otra receta de dulcecitos sencillos y fáciles de hacer en este canal Pues ponmela aquí en los comentarios Porque hace ratos que no hacemos postres amigos Ya como que me hacía falta Ese sentir así como que me están entrando las cales En la boca me tiran No, pero es el sentir dulcito Entonces si tienes ideas de eso también déjamela en los comentarios Y bueno acuérdate de estar suscrito y de darle click a la campanita Para saber cuando ponemos video Que siempre todos los miércoles Ya nos veremos en un próximo La Cuquete Y por ahora me voy a lavar los dientes Adiós